Marcos Pineda, en Entérese, entérese. Luis Carril es el director de la prensa, el periódico que dice lo que otros callan, los temas de la semana. Y vaya que hay temas, mi querido Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás querido Marcos Pineda? Muchas gracias por la entrevista. Primero que nada, una disculpa por no poder atender ayer. Andábamos reporteando para ustedes cosas que vienen, cosas interesantes que se vienen. Te comentaba yo hace un minuto, me da la impresión de que han empezado a haber ligeros cambios en la narrativa, ligeros e importantes reconocimientos sobre la que está ocurriendo, sobre la realidad nacional, realidades que fueron negadas de manera oficial, que fueron atacadas, digamos, desde una narrativa obradorista. Hoy en este nuevo gobierno me da la impresión de que cada vez tenemos más reconocimiento sobre qué está pasando en temas de seguridad, en temas de economía y en temas de social. Vamos, vamos, vámonos, soy raro, pero vamos por partes. Entonces, el asunto en Sinaloa, el asunto en Sinaloa no se va a arreglar de un día para otro, pero ya tenemos un interés muy claro, muy marcado, del presidente y del secretario de Seguridad Ciudadana metidos en Sinaloa. ¿Qué van a hacer? Cuando ellos dicen, vamos a sesionar el gabinete de seguridad allá, tiene que ver con tomar medidas locales, tiene que ver con tomar control local, tiene que ver con rebasar la autoridad que en su momento pueda tener el gobernador y de alguna forma asumir un virreinato, una subdirección, un control operativo del gobierno. No es una visita para ir a tomarse la foto. Exacto, no es una visita, es una chamba, van de trabajo, no van a tomar aguachiles y tomarse la foto, no van a hacer festivales como los hacía López Obrador, que hacía sus festivales en Huaracán y luego ya el gobernador ya no sabía qué inventarse para tenerlo contento. No, 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 vemos que van a reuniones de trabajo y por lo que sabemos el despliegue que están generando de policías, de policías, de militares, de autoridades, ¿no?, de la violencia legítima del Estado, pues ahí están, se están poniendo sobre la mesa. Dos, lo que está pasando con Guerrero, de nueva cuenta, el Estado sabemos que está perdido no de hoy, no de hace un año ni de dos, ya tiene un rato con problemas graves, lo que ocurrió en Chilpancingo, es muy fuerte, ¿no?, el asesinato de Alcán Chilpancingo, antes el de su personal. Pero lo que hoy dice Omar García Garfuch en la mañanera me parece que es muy relevante. No hay una petición formal de este alcalde para protección, uno y dos. Él se iba a reunir con alguien o se había reunido con alguien, no sabemos quién, no sabemos cómo, lo estamos investigando, lo estamos investigando nosotros, no a la FGR, no a la Fiscalía Local. ¡Ay, caballo! Se fue sin escoltas, sin nadie, manejando el poquito. Sí, 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 o sea, lo estamos investigando, me parece que es la palabra clave de todo esto, no, la frase, no, no es la FGR dando la cara, no es la, no es la, no es la, este, la Fiscalía del Estado, no es la, la, la Policía Local, no, es, es la Secretaría de Seguridad, es Omar García Garfuch, ejerciendo su labor, no sé si, si rebasando sus límites, pero sí en muchos sentidos, este, muy, por, muy, muy, muy lejos de lo que, de lo que vimos en su momento, por ejemplo, con Rosa Isela, ¿no? Ahora, bien, estoy de acuerdo, que alguien podría decir, bueno, pero es que y la gobernadora y tal, no, pues, yo creo que para casos extremos se necesitan medidas extremas, y esto lo está tomando en serio, Garfuch. Oye, hay una cosa aquí muy interesante, hay un reconocimiento, ya no es más que las causas, la pobreza, el neoliberalismo, no, a ver, iba a reunirse con alguien, no sabemos con quién, se reunió con alguien, no pidió apoyo, y pues estas cosas pasan. ¿Qué te dice eso? Te dice lo que quieras. Es que esa reunión. Te dicen, te dicen más los silencios que las palabras. No, te dicen más los silencios que las palabras. No les puedo decir a qué iba ni con quién, porque no lo sabemos, hay muchos elementos que estamos investigando, hay muchas cosas que tenemos que saber después, hay mucha información que tenemos que deshebrar, pero por lo pronto lo que sabemos y lo que les puedo decir es, uno, iba a una reunión, dos, iba solo, tres, no pidió ayuda. Eso es muy importante porque es el reconocimiento de una realidad que se negó por seis años, bueno, cinco años y cachito, ¿no? Otra cosa, en economía. En economía estamos viendo que están dando pasos cautos, muy cautos en el manejo de las finanzas públicas, nadie está gritando sobre, no estamos oyendo las demandas excesivas sobre presupuestos, sobre programas sociales, estamos hablando de que en el gobierno podría recortar gastos muy importantes, este, hay una, hay un echarse, este, hay un echarse hacia atrás para ver cómo están las cosas, yo creo que en economía están tomando los pasos con mucha calma, la estructura que hay, tanto en Pemex como en CFE, apuntan a mantener vigentes ciertas partes del discurso, pero hay un reconocimiento de la realidad muy interesante. Ojo, el enemigo preferido del sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue Iberdrola, en el caso de CFE, y qué terminó haciendo, terminó financiando la expansión de Iberdrola, comprando las plantas eléctricas. Hoy sabemos, hoy sabemos, una noticia que se está dando a conocer, es que Iberdrola le va a meter mil millones de dólares al sector eléctrico mexicano en áreas de renovables. Mil millones de dólares es un montón de dinero, es un montón de dinero. Entonces, hay un reconocimiento de la deuda, tanto que López Obrador dijo, no, no hemos endeudado, no, no hemos endeudado, no, no hemos endeudado. Bueno, pues hoy ya se reconoce que se pasó de 10 billones de dólares a 16.6 billones. Estamos hablando de un billón por año, estamos hablando de que creció la deuda muy cañón, y bueno, pues a ver en qué termina esto. Estamos viendo un reconocimiento de que el Poder Judicial, la reforma del Poder Judicial, trae problemas, ya los están notando ellos, incluso para ellos mismos va a haber problemas, y bueno, pues no sabemos todavía qué van a hacer con eso, pero ya el simple análisis de, oigan, estas son consecuencias reales que podemos enfrentar. Me parece que ya es una parte muy importante del discurso. Ya dejan de lado esta historia de, no va a pasar nada, no, a la historia de, bueno, podría pasar esto, ¿no? Sí, ya es diferente la forma de presentarlo, ¿no? Desde cómo presentas lo que consideran la realidad y los problemas, esa diferencia entre cómo lo hacía el presidente, el expresidente Obrador, a cómo lo hace Sheinbaum y su gabinete, ya empieza a tener diferencias marcadas. Yo diría que son pequeñas todavía, ¿no? Son muy pequeñas todavía, este, vemos, vemos aún, vemos aún, este, Mario Delgado vuelto loco en la CEP, así haciendo cosas que, dices tú, y nadie le dice nada, Chivo en vetrina. Así, así de, y ahora esto, y todos, ok, y ahora esto, y tú, ajá, y ahora esto, y tú, ok, ¿no? Y te preguntas, ¿y el partido? ¿Dónde está el partido? ¿Dónde está Andy López Beltrán? No hemos oído nada de él. ¿Están preparando la elección de, de los senados? Él, él, es el líder de Morena, lo querramos o no, lo quieran o no, y entonces, los morenistas lo tienen muy claro, eh. Pero ya tendría que estar saliendo él, la elección de, de Baja California, está a la vuelta de la esquina. Bueno, no, pues no se hace Baja California, pero, vamos, hay elecciones que, que se vienen muy, muy rápido y muy pronto, ¿no? Lo que pasó en Morelos, ¿no? El alcalde está dando señales de vida, ¿no? Y lo que pasó en Morelos, ¿no? Este, este, este manotazo, este manotazo en la mesa, uno diría, pero si este güey no lo movieron por tanto tiempo, eh, ¿cómo fue que ocurrió este en horas? ¿No? Es un, un, este, una, una, una muestra de fuerza de la gobernadora, se acabó el poder para Cuauhtémoc, este cuate era intocable, sí, intocable, y, y la gobernadora lo movió en horas, ¿no? sí, 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 no dijo que esto se extendiera, tomó una decisión tajante. Tomó, tomó conciencia de, de, o sea, tomó ella conciencia del tamaño de bronca que tenía, tomó ella conciencia de, que tenía que pedir permiso, pidió permiso, avisó, ¿qué hizo? no sabemos todavía, pero, lo que, la decisión que tomó fue muy rápida, y contraria a lo que había ocurrido toda el sexenio anterior, ¿no? O sea, estamos viendo ese tipo de situaciones, y te pregunto, si, si tú ves que Morel, ahora sí que, cuando ves las, 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 las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar, pues Rubén Rocha, ¿no? Así de, este, pues sí, vénganse a sesionar acá, por favor. No hombre, no tiene, ni, no sabe, o quién sabe, pues si esté pensando ya, o anticipando algo de lo que le espera, ¿eh? Oye, y, tenemos una foto de Rubén Rocha con la, con la presidenta. No, y no lo recibió cuando él vino supuestamente a verlo. No, 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 por eso, por eso. ¿Tenemos una foto de Rubén Rocha con la presidenta? No, antes sí, pues las que tomó con Andrés Manuel. Las, las que se tomó con Andrés Manuel, en efecto. Yo creo que sí va a haber cambios fuertes, este, no ahorita, pero sí, ya se empieza, ya empieza a ver, este, delimitaciones, ¿no? El tema de, por ejemplo, de Rosario Ibarra de Piedra, Rosario de Piedra Ibarra, en este, en la CNH, ¿no? Este, vamos a ver a la misma, eh, funcionaria que vimos con Andrés Manuel, o vamos a ver a alguien más aventado, más hacia adelante, ¿no? Este, y, y otra cosa, este, la Ciudad de México, ¿no? Clara Brugada, pues, este, diciendo cosas como, le vamos a dar mantenimiento al metro, que no le den, que no le den 30 años, llevan 25 bajo sus gobiernos, señora. Sí, han sido ellos los responsables, efectivamente. Digo, 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 vaya, vaya. En 30 años no le han dado mantenimiento, pero ustedes llevan 25 en el poder, con uno o con otro partido, perdón, ¿no? Y ahí está Gaviño, ahí están todos los ex directores, Juelo Ortega, ¿no? Marcelo Ebrard, el propio, este, ¿no? Secretario de Finanzas, vamos, ahí están. Si, si la crítica es, no le han dado mantenimiento en 30 años, vamos a hacer lo que nunca se ha hecho, aguas, ¿eh? Fíjate que todo, toda esta camada, de alguna manera, tuvo que ver con la Ciudad de México. Todos ellos tienen que ver con la Ciudad de México, todos, pero, este, también hay muchos liderazgos locales, ¿no? Que se están moviendo, que se están moviendo, digamos, cada vez más, más fuerte. La llegada, por ejemplo, de Israel Benítez a, a Pemex Logística, ¿no? El jefe máximo, como le decían aquí en la, en la Ciudad de México, al jefe policíaco, pues, este, obedece más, a, a un interés de Omar Gassé Garfuch, y de la Presidenta, que de, que del propio Pemex. Estás llevando a un policía, a un tema de logística, ¿no? Logística, atiende viajes, te atiende inventarios, te atiende, no te atiende, no te atiende, es algo que te tiene que tener, un administrador, un gerente, un economista, probablemente, no, pero te lo está haciendo un policía, que estudió derecho, ¿no? Pero bueno. Luis, se nos fue el tiempo, pero vaya, muchísimos temas, muchísimos temas. Sí, 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 se está poniendo divertido. Nos escuchamos el próximo viernes de conspiraciones. Hoy te tengo unas muy buenas. Dale, vamos a estar al pendiente. Ahí platicaremos. Que tengas un excelente tarde. Hasta luego.